Familiares tratan de localizar al dirigente del PRD en Irapuato, Guanajuato, Jorge Enrique Velásquez, quien está en calidad de desaparecido desde el pasado 2 de agosto. A través de redes sociales, familiares y amigos reportan que el también periodista no es visto desde hace una semana. La Procuraduría del Estado informa que hasta el momento aún no recibe denuncia por la desaparición del periodista. El cadáver de una niña de dos años fue encontrado al interior de una maleta. Autoridades estadounidenses informan que el hallazgo ocurrió en el cruce peatonal de la Garita de San Isidro, que conecta Tijuana y San Diego, California. El cuerpo era transportado en un equipaje que llevaba consigo una pareja estadounidense, quienes fueron detenidos para ser investigados por el homicidio.